Nuestro aceite que hoy ha sido presentado lleva el nombre El Federal y es precisamente porque el proyecto concebido como lo ha hecho La Rioja, tiene un amplio sentido federal en su desarrollo. Hemos trabajado desde el inicio para poder primero certificar la genética, luego hacer las plantaciones respectivas, hacer las cosechas, hacer las investigaciones necesarias y tener ahora ya a disposición que puede significar una mejora notable en su calidad de vida. Así que para nosotros es un orgullo haber trabajado desde el inicio mismo de esta propuesta, de este proyecto y haber vencido todas las barreras que nos tocó vencer para poder llegar a esta instancia. Por ejemplo las entidades financieras para hacer las transferencias, para traer las semillas y hacer las certificaciones agronómicas respectivas y las genéticas, había que poder cambiar el estatuto bancario para poder permitir que se transfieran fotos para temas relacionados con el cannabis. Y de igual manera, una vez que llegaron, había que cambiar la legislación porque estaba prohibido el tránsito de sustancias que tengan que ver con el desarrollo del cannabis. Y una vez que lo hicimos, tuvimos que hacer toda una cerca perimetral para evitar que la gente pueda acceder a este lugar. En fin, todas esas cosas se fueron venciendo y fue La Rioja la que estuvo a la vanguardia de este desarrollo que permitió hoy que nuestro gobernador presentara junto con todo este equipo que está en agrogenética el aceite de cannabis para tratar dolencias y también para que esté disponible a todos los médicos.